Hay una ciudad Gloriosa ciudad Donde no habrá sol A ti soledad Los que son salvados Por la sangre preciosa De nuestro Señor Oh, yo quiero ir A esa ciudad Donde morarán Los hijos de Dios Y quiero vivir Junto con los santos Mi anhelo es estar Para siempre allí Con mi salvado La vida de allí Será más hermosa No habrá No habrá más un fin Mi estimulación Allí solo habrá Moros celestiales Cantando alabanzas Para nuestro Dios Para nuestro Dios Mi anhelo es estar Para siempre allí Con mi salvado Con mi salvado Con mi salvado En sus calles Sus calles de oro Su mar de cristal Y la luz Y la luz de aquí Y la luz de aquí Será más hermosa Del Señor Del Señor Jesús Que al morir en cruz Nos pudo salvar El amor de Dios Oh, yo quiero ir A esa ciudad Donde morarán Los hijos de Dios Y quiero vivir junto con los santos Mi anhelo es estar para siempre allí con mis salvados Mi anhelo es estar para siempre allí con mis salvados Cristo es sin igual, sin igual, sin igual Cristo es sin igual para mí No hay otro salvador, no hay otro sanador Cristo es sin igual para mí Cristo es sin igual, sin igual, sin igual Cristo es sin igual para mí No hay otro salvador, no hay otro sanador Cristo es sin igual para mí Orando sin cesar, venceremos Orando sin cesar, venceremos Para poder vencer, necesitas el poder Orando sin cesar, venceremos Venceremos ¿Por quién está conmigo? Venceremos Porque es mi amigo fiel Venceremos 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 Te ayudará Hace tu casa sobre la roca Que Jesucristo te ayudará Y vengan ríos y fuertes vientos Pero tu casa no se caerá Y vengan ríos y fuertes vientos Pero tu casa no se caerá Esta alegría no va a salir Esta alegría no va a salir Esta alegría no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae Los males salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae El fuego cae Los males salen Y los creyentes alaban al Señor Este gozo ya no va a parar Este gozo ya no va a parar Este gozo ya no va a parar Porque sale de mi corazón Este gozo ya no va a parar Este gozo ya no va a parar Este gozo ya no va a parar Porque sale de mi corazón Divino Compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Él ha disipado toda sombra Hoy tengo luz, la luz bendita de su amor Quédate Señor que se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador La sombra de la noche se aproxima Y en ella el tentador acechará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate Señor que se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Música Música Contigo la jornada se hace corta No habrá sed, ni sol matigará Si en el mar las olas amenazan Tú sobre las olas amenazan Tú sobre ellas majestuoso andarás Quédate Señor que se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, acéptalo mi salvador Acéptalo, acéptalo mi salvador Quédate Señor que se hace tarde Quédate Señor que se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Te ofrezco el corazón para morar Mi madre oraba por mí Cuando yo era un pecador Le presentaba al Señor Una humilde petición Y era en mi corazón Una real regeneración Eso era lo que ella demandaba Te mandaba en su petición Oh, qué gozo hay en mi alma Porque Cristo me salvó Escuchó las peticiones De mi madre en oración Mi madre elevaba su voz Hacia el cielo en oración Pues nunca quise escuchar El consejo de su voz Más ella con fe y amor Me hablaba del salvador Ella siempre me decía Hijo mío, mucha tu Dios Hijo mío, mucha tu Dios Un día por gracia sentí En mi ser una bendición Un día por gracia sentí Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Oh, qué gozo hay en mi corazón Oh, qué gozo hay en mi alma Porque Cristo me salvó Escuchó las peticiones De mi madre en mi corazón De mi madre en oración Hay un mundo feliz En el mundo feliz Reinaré Reinaremos con nuestro Señor Cantaremos también a Jesús Al cordero Al cordero que nos rescató Y allá en el mundo feliz Y allá en el mundo feliz Con los santos Con los santos daremos honor Con los santos daremos honor Al invito glorioso Jesús A Jesús nuestro Rey de amor En el mundo feliz En el mundo feliz Reinaremos con nuestro Señor 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 Un día orando Le dije a mi Señor Tú el alfarero Y yo el barro soy Modela mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Pero hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va a amar Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Me dijo no me gustas Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Quiero una sonrisa Cuando todo va a amar Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza Quiero tu confianza En la tempestad Quiero una alabanza Y quiero que aprendas También a perdonar Un día vagabal Muy triste llorando Perdido en los vicios Perdido en los vicios De este mundo cruel Mi alma lloraba Sin ningún consuelo No tenía nadie De mi amar a mi Mi alma lloraba Sin ningún consuelo No tenía nadie Que me amara a mi Pero de repente Sentía en mi alma Una dulce voz Una dulce voz Que me dijo así Yo soy Jesucristo Tu buen salvador Que viene a tu alma A salvarte a ti Yo soy Jesucristo Tu buen salvador Que viene a tu alma A salvarte a ti A salvarte a ti Nada en el mundo Nada en el mundo Nada en el mundo Hay como tú Que has perdonado Mi pobre alma Por eso te alabo Con todo mi ser Que has perdonado Mi pobre alma Por eso te alabo Con todo mi ser Por eso que ahora Que te he conocido Jamás en la vida Jamás en la vida Yo te dejaré Que un día estaremos Juntitos en el cielo Gozando la vida De tu gran amor Y un día estaremos Juntitos en el cielo Gozando la vida De tu gran amor Señor, únenos Señor, únenos Señor, únenos Señor, únenos Con tu poder Señor, únenos Señor, únenos Señor, únenos Con tu poder Manda fuego Señor, manda fuego Señor Y bautízalos Con tu poder Aleluya Manda fuego Señor Manda fuego Señor Y bautízalos Con tu poder Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Sana a los enfermos Reprende los demonios Calma la lluvia Y la tempestad Si hoy Si hoy Deja que Dios Te bendiga Hoy No dejes Para mañana Lo que puedas hacer Hoy Deja que Dios Te bendiga Hoy Si hoy Si hoy Deja que Dios Te bendiga Hoy No dejes Para mañana Lo que puedas hacer Hoy Deja que Dios Te bendiga Hoy Estoy listo Si Él me llama Estoy listo Si Él me llama Estoy listo Si Él me llama A su viña Trabajar Yo estaré En la viña Trabajando En la viña Del Señor Yo estaré En la viña Trabajando En la viña Del Señor Jesús Jesús Yo te amo Jesús Yo te amo Jesús Yo te amo A ti Porque tú Me has salvado Porque tú Me has sanado Jesús Yo te amo A ti Jesús Yo te amo Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has salvado, porque tú me has sanado Jesús yo te amo a ti Honra y gloria al Padre Eterno Que a su Hijo un Ingenito dio Por el rescate del mundo entero Tu última gol de sangre derramó Más que victoria, más que victoria Más que victoria tenemos en ti Todo es puesto debajo de tus pies Más que victoria tenemos en ti Cristo ama, mi fuerza tú eres Fuera de ti nada puedo hacer Todo es puesto debajo de tus pies Y más que victoria yo tengo en ti Más que victoria, más que victoria Más que victoria tenemos en ti Todo es puesto debajo de tus pies Y más que victoria tenemos en ti Victoria sobre el mundo y sobre el pecado Victoria sobre el diablo y toda la bodeja Y el que venciera será coronado Y el que venciera será coronado Según su promesa y su buena voluntad Más que victoria, más que victoria Más que victoria, más que victoria Más que victoria tenemos en ti Todo es puesto debajo de tus pies Y más que victoria tenemos en ti Más que victoria tenemos en ti Ahora hermanos estamos en la guerra Contra los poderes de Satanás Después de la vida aquí en la tierra Con Cristo reinaremos por siempre jamás Más que victoria, más que victoria Más que victoria tenemos en ti Todo es puesto debajo de tus pies Y más que victoria tenemos en ti Más que victoria tenemos en ti Van y barca veloz por el viento Enfrentando negra tempestad Más vislumbra la gloria del puerto Y alivia la gloria del mar Y alivia la gloria del mar Nos os sobrará Nos os sobrará Aunque por fiel la dificultad Cristo al timón va Entre pruebas que ciegan tu vida Y agobia la gloria del mar Y agobia cual barco en el mar Más fe con el rumbo perdido Te ama a Cristo y Él te salvará, nos zozobrará, nos zozobrará. Aunque por fie la dificultad, Cristo al timón va. Música Y la Biblia por carta me guía, en mi rumbo hasta el puerto final. Nos zozobrará, nos zozobrará, aunque por fie la dificultad. Cristo al timón va. Música Si alguien quiere navegar seguro, y las rocas y bajos al bar. Música Triculemos el barco vendido, que se llama Evangelio de Paz. Música Nos zozobrará, nos zozobrará. Música Aunque por fie la dificultad, Cristo al timón va. Música Nos zozobrará, nos zozobrará, aunque por fie la dificultad. Música ¡Cierto al timón va! Música Música ¡Cierto al timón va! Música Gracias por ver el video.